¡Suscríbete al canal! Se la vi, se la vi, sí, la maldad en la mirada Ahora en ella veo miedo porque no le quedan balas Sé lo que quieras, yo soy el mejor rapper Mañana no lo sé, pero hoy soy mejor que ayer Quieren que yo venda y prostituya mi fe Eso es olvidar todo lo que pasé Tratan que me vaya en contra de mi yo Ya lo dijo Shakespeare, es cuestión de ser o no o sea no Caben más llantos en el océano ¿Quién mordió la fruta en el ébano? ¿Fue Eva o no? Platan pensamientos desde un sótano Somos como somos, culpa el frío siberiano Oh, sé lo que tú quieras, baby Vives una vez así que sube ya ese level Sé que soy fresco como el teide Renueva tu discurso, no estamos en 97 Y es que sin hablar sé lo que me vas a decir Lo tienes todo pero no, no, no eres feliz Marcando hippie-hapa like Joel Ortiz NY17, casino chips Y no más ti, 90, 70 y el premiere Dime qué quieres, conozco los puntos de cuartiere Pagando mis placeres, nunca las mujeres Soy de pintar paredes, pero tú quién eres Todo lo que necesites, todo lo que quieras ser Hazlo, no te precipites, pero nada espera Ven a ver cómo sacamos para afuera Todas las malas vibras y pirras de la nevera TNPU y Pleno Games, ya lo sabe No suenan los 40 pero somos principales Como Ganda, Ochoa, Pritio, Agua del Cacabrico A ti te mandan 8 envidios, anda, tira, pobre rico Sé que la TNP lo prende R.A.P. Campeones, yo soy Mark Lenders Da más vueltas que la barra de una Staper Suena por tu barrio chiquito Garland Shaker ileranda Que Bell,UR Que Bell,UR Fer Suena por tu barrio chiquito Garland Lessіл Gracias por ver el video.